Hay a mi alrededor solo tejados Me duelo en este vuelo de suicidas Me asuelvo del diluvio en tu abrazo No hay mejor paredón que el de tus labios Para poder vivir morir en vida Y en la calle sacan brillo las pistolas Y la flor de boulevard tan descontenta Que a los ángeles caídos le dan alas Y redoblan las campanas en tu ausencia Y me asomo a cada rato a la ventana Esta noche que es un año en el infierno A ver dónde resucitamos al alba Ojalá que sea lejos de este desierto Hay a mi alrededor solo bocados Macetas de oquedaz en las ojeras Banderas negras en la carretera Y un grito desde el bar de Bar Salado No hay mejor religión que tus pecados Habrá que dar la vuelta a las retinas Me tiro de tu espalda hacia la vida Tengo los dedos de tu amor mojados Y en la calle sacan brillo las pistolas Y la flor de boulevard tan descontenta Que a los ángeles caídos le dan alas Y redoblan las campanas en tu ausencia Y me asomo a cada rato a la ventana Esta noche que es un año en el infierno A ver dónde resucitamos al alba Ojalá que sea lejos de este desierto Puedo hacerte una casita en mis costillas Por si acaso cae la lluvia a nuestro paso Que ya tiene el corazón bastantes charcos Por salvarte haré atentados suicidas Puedo hacerte una casita en mis costillas Por si acaso cae la lluvia a nuestro paso Que ya tiene el corazón bastantes charcos Por salvarte haré atentados suicidas Por si acaso cae la lluvia a nuestro